El CaixaForum de Madrid ha acogido el coloquio la igualdad como factor de liderazgo empresarial y competitividad a nivel global, el papel de la empresa española en el empoderamiento de las mujeres. En la primera parte del acto se ha abordado la importancia de lograr la igualdad de género, ya que ello implica empoderar a toda una comunidad. Cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres hablamos de derechos humanos y hablamos de justicia, es decir, de los valores que rigen nuestra sociedad y del bien común. Pero también hablamos de desarrollo, también hablamos de calidad de vida, de bienestar económico y social, de creación de riqueza. Porque ya sabemos que la desigualdad nunca nos ha aportado nada, sino todo lo contrario, mientras que la igualdad, además de generar justicia, además de generar felicidad, es rentable. La iniciativa de los principios de empoderamiento de las mujeres es una guía práctica y unas cuestiones prácticas de seguir una serie de principios para las empresas, de qué se puede hacer, cuáles son las mejores prácticas de determinadas empresas en países desarrollados y en países en desarrollo, que no hace falta decir, los temas son diferentes, hay algunos temas comunes, pero las agendas y las prioridades son diferentes. En definitiva, se trata de aportar ejemplos de muchas empresas en todo el mundo que están trabajando ya en esto. Y efectivamente ya hay muchas españolas trabajando en esto y esto nos satisface. Se ha demostrado que a mayor participación de las mujeres en los distintos estamentos de la empresa, el rendimiento empresarial puede ser mayor. El Foro Económico Mundial indica que en 134 países una mayor igualdad entre los géneros tiene una relación positiva con el PIB per cápita. A mayor igualdad, mayor producto interno bruto. Un estudio de las compañías de la lista Fortune 500 también en el año 2007 mostró que las compañías que tienen tres o más mujeres en sus juntas directivas tienen un desempeño del 53% mejor que las demás. Y el país que partió con esta iniciativa que es Noruega, en que tiene una ley que cumplió el plazo este año 2010 de que los VOR tienen que tener 40% de mujeres, la verdad que la evaluación al cabo de cinco años es bastante positiva. Tras las tres intervenciones, diversas empresas y organizaciones han expuesto sus respectivas experiencias en la lucha por la igualdad. La responsabilidad social, lo sabemos muchas de las empresas que están aquí, ha dejado de ser una moda, un elemento de marketing para pasar a ser una parte integrante de la cultura empresarial e inscribirse además en el núcleo estratégico de la actividad de las empresas. La responsabilidad social, Juan lo sabe mejor que nadie hoy, es un elemento transversal de la estrategia de las empresas y tiene una dimensión global vinculada a la gobernanza mundial y a todos los grandes retos de nuestro tiempo. Dentro de todos los elementos que configuran la responsabilidad social empresarial, la igualdad de género, la apuesta por las mujeres como elemento de transformación, de cambio y de integración, yo creo que es esencial. En Endesa coincidió la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva para Mujeres y Hombres, coincidió con la negociación del Convenio Colectivo Marco y nosotros incorporamos inmediatamente a la negociación, junto con la representación social, la negociación de un plan de igualdad como establecía la Ley Orgánica. Cuando empezamos a estudiar cómo conseguir el incrementar sobre todo el número de mujeres que estaban ocupando puestos en la dirección, pues nos encontramos con una primera barrera, digamos, natural y es que nuestra cantera, las personas que naturalmente vienen a trabajar ese tipo de empresas, salen de las escuelas técnicas, donde ya la proporción de mujeres pues es un 24%. Digamos, la menos mala noticia es que precisamente la proporción de mujeres que tenemos en la compañía es un 24%, o sea, digamos, que somos capaces de atraer al mismo número de mujeres que estudian este tipo de carreras. Pues la igualdad de género en INEG-EREC España ha existido desde el primer día, hace 12 años, cuando empezó la historia de este banco, y no hemos necesitado, de hecho, una política como tal específica al respecto, porque así la hemos vivido desde el momento y hasta la fecha. Lo que ha pasado es que hemos vivido de la diversidad de forma natural desde ese primer día, y les explico por qué. Nosotros creemos en la meritocracia, entendemos que el mérito y el potencial son básicamente los valores que impulsan el desarrollo personal. El desarrollo de los planes de igualdad en la caja es previo a todas las normativas, el primer plan fue en el año 2004, es una caja centenaria, fuimos la primera entidad financiera en tener un plan de igualdad cuando era en ese momento voluntario, y en el plan actual, que ya estamos terminando el segundo plan, tenemos, por un lado, todos los procesos internos de las políticas de empleo, es decir, tenemos procesos igualitarios de contratación, de formación, de promoción, medidas de conciliación, uso no sexista del lenguaje, protocolo para la prevención y acoso, actuación del acoso, otras políticas de empleo, también estamos extendiendo nuestros planes políticas de igualdad a todos los grupos de interés de la caja, como son acciones con clientes, benchmarking con empresas participadas, tracción hacia los proveedores y agentes sociales. Nuestra experiencia en FEDEP nos ha confirmado que existe por parte de las mujeres la voluntad de ser parte activa en la gestión empresarial e institucional. No obstante, pese a que se den todas las circunstancias para dicha promoción, esta no llega, no llega en equidad con los hombres. Víctor Hugo decía, aunque en otro contexto, que la primera igualdad es la equidad. Sin ese equilibrio entre géneros en los cargos de decisión no hay igualdad. ¿Por qué no hay más mujeres directivas, ejecutivas y empresarias? Ya nos hemos preguntado varias veces esta tarde. Pues es una pregunta que me hacen muy a menudo. Y si la formación, la capacidad y la voluntad existen, solo nos quedan las llamadas barreras invisibles para explicar esa falta de equidad. El 31% de las alumnas de los MBAs trabajan y consiguen una promoción. Es decir, el 31% de nuestros estudiantes son mujeres, cifra que sigue creciendo con el tiempo. Y ahora viene la parte que no es tan interesante. Solo el 10% de los representantes de los consejos de administración son mujeres. No tenemos ninguna presidenta. Teníamos a una Patricia Botín. No, ya no es. Cuatro son vicepresidentas. Y hay muchas empresas del IBEX 35 que no tienen ninguna mujer dentro del consejo. El 30%, sin embargo, de los autónomos son mujeres. Esto nos tiene que dar una pista de por dónde estamos yendo. En Carac consideramos, como decía Fernando, consideramos absolutamente natural la gestión de las personas desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de reconocimiento, ya que nuestras prácticas en pos de la igualdad son acciones que nacen desde el respeto a las personas en su condición humana. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina